...en senadora también por el Partido del Trabajo y pues ha sido nominada en cuatro ocasiones al Premio Nobel de la Paz y pues, ¿qué más? ¿qué más podemos decir? Cualquier otra descripción se nos queda corta. Entonces, sin mayor preámbulo vamos a permitirle el uso de la palabra a la senadora Ibarra concentrando al final de su presentación, de su plática alrededor de tres intervenciones Entonces, esperamos que pongan mucha atención para no perder detalle de lo que nos comparta la senadora Senadora, por favor Primero, quiero pedirles disculpas por haber llegado tarde Tuve todo el día mucho trabajo, he andado muy ocupada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República como está el tiempo ahorita, se reciben quejas de todas partes, de todo México de atrocidades que suceden en todas las entidades del país y tenemos mucho trabajo Tengo afortunadamente 10 colaboradores muy buenos, compañeros míos de muchos años familiares de desaparecidos que entienden muy bien el dolor de la gente que sienten suyo el problema Son 10, todos hombres y mujeres jóvenes que trabajan conmigo Los escogí de entre el comité de familiares, se fueron conmigo y me siento contenta con ellos Ya tengo muchos años de trabajar, a veces me siento muy cansada Ya soy, como dice un nietecito mío, medio malditillo Estás en la rocailesa, abuela Tengo 85 años Pero todavía estoy fuerte, estoy sana, me siento bien Y sobre todo me indigna lo que sucede, me duele lo que pasa Veo sufrir a mucha gente, yo he sufrido mucho por lo de mi hijo Y al ver a todas mis compañeras, muchísimas compañeras y compañeros que les desaparecieron a sus familiares Y entonces eso es un acicate muy fuerte para nosotros los que trabajamos en esto El ver sufrir a la gente es como si nos dieran a nosotros una puñalada cada vez que lo escuchamos Entonces voy a, lo escribí para no batallar mucho Como no veo muy bien, tengo antojitos y las letras están grandotas Pero se los voy a leer Con permiso, un momentito Luego los ojos Todos los presentes sabemos cuáles son los grandes y graves problemas nacionales La falta de empleo, de acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna Pero hay uno al que me he tenido que enfrentar desde hace 39 años La violencia del Estado mexicano, todos ustedes lo saben Por eso prefiero decir abiertamente que no se trata del tema de inseguridad pública o de crimen organizado Sino de la violencia que se ha abierto en el país con la militarización impuesta ahora por el gobierno espurio La violencia se abrió debido a la decisión política de un gobierno ilegítimo De declarar una supuesta guerra al crimen organizado Pretendiendo definir un enemigo común para todo México Que obligara a la unidad nacional en torno a un gobierno deseoso de obtener una legitimidad Que no habiéndose dado en las votaciones en la parte democrática se la diera con esta su guerra Pero esa corrupción no campea sola en la vida del pueblo mexicano La acompaña la asimilación asumiendo que no pasa nada De que todo está bien, que el asesinato de civiles inocentes por balas del ejército son daños colaterales De que la guardería a veces incendió sola Que se está combatiendo correctamente el crimen organizado Que la presencia del ejército en las calles haciendo labores de policía es constitucional, lo cual es falso En fin, el pueblo mexicano vive mejor hoy que hace cinco años Frente a esta agraviante corrupción gubernamental Se ha erigido, producto de diversas movilizaciones sociales Una auténtica convicción por los derechos humanos Ejercida por personas que luchan tenazmente en contra del autoritarismo, del abuso y de la ilegalidad Las prácticas autoritarias van unidas de modo indisoluble con otra actitud aviesa Perpetrada por los gobernantes La simulación del respeto a los derechos humanos Esa simulación puede ser en el discurso Donde dicen tener un auténtico fervor por las libertades públicas O simulación en el acto de gobierno Cuando se expiden normas o se establecen instituciones Que dicen proteger los derechos humanos Cuando lo que buscan es sabotear la eficacia de las mismas instituciones de derechos humanos En mi opinión, ese es el caso de nuestro país Existe todo un conjunto de normas que reconocen y buscan proteger diversos derechos Producto de varias luchas que desde la sociedad se han enderezado en contra de la arbitrariedad y el autoritarismo Sin embargo, esas leyes son saboteadas del poder público El cual busca que no se respete un derecho al violentarlo el mismo Que permanezca impune la violación y además mantiene en el discurso La simulación de que los derechos humanos son lo más importante para dicha autoridad Sobre el desconocimiento o violación de las normas constitucionales Me referiré a dos ejemplos Uno es el tema del arraigo y el otro lo constituye el proyecto de reformas a la ley de seguridad nacional En el primer caso, las detenciones arbitrarias por parte de la autoridad Han sido desafortunadamente una realidad constante que ha padecido el pueblo mexicano La detención arbitraria es el inicio de la desaparición forzada Sin motivo alguno y sin que se le permitiera a quien la padecía El más elemental derecho de defensa Las mismas eran utilizadas desde entonces para que la autoridad ministerial Fabricara pruebas que entonces sí justificaran dicha detención Frente a esta terrible arbitrariedad hasta antes del 2008 Al menos era posible oponer el marco constitucional entonces vigente Nadie podía ser detenido sino en el caso de un delito flagrante O mediante la orden de juez competente Ante el cual el Ministerio Público hubiera acreditado el cuerpo del delito Y la probable responsabilidad del indiciado Ejecutada esa orden de detención La autoridad judicial tenía un máximo de tres o seis días Según el caso Para sujetar a proceso al detenido o dejarlo en libertad Estos límites que continuamente se burlaban Al menos permitían establecer algunas barreras En contra de las detenciones arbitrarias Sin embargo, a partir de la reforma de junio del 2008 Esos límites que de por sí ya funcionaban precariamente Fueron completamente borrados con la introducción del arraigo En la norma constitucional Arbitrario por su propia naturaleza El arraigo permite detenciones extremadamente prolongadas Sin que existan elementos que las justifiquen Bastando únicamente la sospecha de la autoridad ministerial Para que el mismo sea otorgado por el juez respectivo En el caso de nuestro texto constitucional La detención se justifica si es necesaria Para el éxito de la investigación Y puede prolongarse hasta por ochenta días México ha sido prolijo En la firma de tratados internacionales Que reconocen y amplían diversas libertades públicas Sin embargo, parece que solo es con la intención De dar la imagen ante la comunidad internacional De que nuestro país acepta los constantes avances Que sobre este tema se gestan en los foros regionales o mundiales Aunque aquí no se respete ninguno En el otro caso que refiero Las reformas a la ley de seguridad nacional Buscan dar regularidad legal A lo que hasta ahora se está haciendo inconstitucionalmente Utilizar al ejército en labores de seguridad pública Vincular esas labores con la seguridad nacional Es un sofisma para justificar que sea el Ejecutivo El que disponga de las Fuerzas Armadas Aún en tiempo de paz Y contraviniendo flagrantemente lo que dice el artículo ciento veintinueve Constitucional Mantener a las Fuerzas Armadas como parte toral De la lucha contra la delincuencia organizada Hacen que la violencia y la inseguridad No solo no cedan Sino que se incrementen Expotencialmente Al paso del tiempo A lo que hay que agregar las violaciones Costidianas a los derechos humanos Estas reformas institucionalizan Lo que hemos venido siendo Desde hace ya Más de cinco años Un estado militarizado Incompetentemente Conducido En el que no se solucione el problema de la inseguridad Pero se atropellan diariamente Las libertades públicas Pero además Estas modificaciones ilegales Encierran otro tipo de peligros El Ejecutivo Podrá decidir unilateralmente Sin ningún contrapeso Cuando está afectada la seguridad interior Si acaso se burocratice el procedimiento Para tomar dicha decisión Pero siempre está en manos del jefe De esa burocracia Igualmente Abre la puerta A la represión militar De movimientos sociales Pues aún y cuando dicen Que no serán Una afectación Para la seguridad interior Las acciones relacionadas Con movimientos O conflictos De carácter político Electoral O de índole social Tramposamente Establece una excepción Cuando los mismos Constituyan Un desafío O una amenaza A la seguridad interior A juicio de quién Del propio Ejecutivo Todo signo de libertad política Es amenazado Y puede ser borrado Por esta disposición Propia de dictaduras militares Dice la minuta aprobada Que busca proteger En todos sus extremos A los derechos humanos Nada más falso Cuando en el artículo 77 Con una redacción ambigua Señala que miembros De las fuerzas armadas Realicen conductas Que pudieran ser Constitutivas De delito Afecten A personas civiles Serán perseguidas Y sancionadas De acuerdo Con las normas Que los riguen Son lo que se mantiene Son lo Son con lo que se mantiene El fuero militar Mantener esta jurisdicción Excepcional En un momento crítico De terrible Descomposición social Y política Marcado por la militarización Del país Constituye un terrible riesgo Para las libertades públicas De las personas Que me atrevo a decir Causará peores males Que soluciones Para el problema De la delincuencia organizada He insistido En la supresión Del fuero de guerra El cual Bajo su actual estructuración Ha permitido Que cualquier delito Que pueda definir La legislación común Se convierte en militar Por el hecho De haber sido cometido Por un miembro De las fuerzas armadas Permitiendo Que el fuero de guerra Se convierta En un privilegio Y en un sistema Punitivo parcial En detrimento De la igualdad Ante la ley Y del principio De división de poderes Que establece Que las penas Solo las puede imponer El juez ordinario Según el artículo 21 Constitucional Esto debe atenderse A nivel constitucional Mediante una reforma Al artículo 13 Que derogue Este acto De impunidad Bajo el cual Se han cometido Y se siguen Cometiendo delitos Y violaciones A los derechos Fundamentales Lo que sostengo Entonces Es que el origen Del clima De violencia Y de violación A los derechos humanos Del regreso Masivo De la práctica De la desaparición Forzada Hay muchos Desaparecidos Nuevamente De la desaparición Forzada De personas Multiplicando En forma exponencial Las cifras Más terribles Que conocimos En la época Del prismo Y de decenas De miles De ejecutados El origen Se encuentra En la decisión De este régimen Político De usar este Mecanismo Como vía Para su supuesta Legitimidad Pero por lo mismo Todos los esfuerzos Particulares Que hacemos En la modificación De leyes Los intentos De creación De mecanismos De protección A los derechos humanos Se encuentran Con una barrera Inexpugnable Que no nos permite Avanzar Lo que se requiere Ya es sacar A este gobierno Perdóneme que insista Y el interés Minoritario Que defienden De un grupo Que defienden Los de un grupo En el poder Por supuesto Que todos los días Tenemos que seguir Luchando por la libertad De personas Impustamente detenidas Por la presentación De los desaparecidos Por el cese De la impunidad Etcétera Pero en el corto plazo No hay más solución real Que sacar del poder A este grupo Y con un gobierno Legítimo E identificado Con los derechos Sociales Y humanos Como el que esperamos Con Andrés Manuel López Obrador Empezar una reconstracción Del andamiaje Institucional y legal Que efectivamente Garantice Los derechos humanos Por eso es que A todos los activistas De derechos humanos Como al resto De la población Les invitamos A concentrar Ahora el esfuerzo Por un nuevo gobierno Que rompa Con el viejo Régimen Institucionalidad Corrupta Y desimulación Frente al legítimo Reclamo De seguridad Que tiene la sociedad Mexicana El gobierno Ha introducido En la discusión Pública La idea De que para lograr Mayor seguridad Es necesario Sanificar libertades Este es un falso Debate En un régimen Democrático Nacional Durante su discusión En el proceso Legislativo El régimen Y sus representantes Decían eso Que estos Eran momentos De seguridad De proteger libertades Eran sus palabras Muy Muy dogmáticas En el ocaso Del régimen Al pueblo Le queda padecer Sin la amenaza De varias prácticas Y disposiciones Legislativas Que cotidianamente Vulgaran Sus derechos Fundamentales Para revertir Lo anterior El nuevo gobierno Debe transformar Las instituciones De seguridad Y de procuración De justicia Implementando Prácticas Que respeten Los derechos Fundamentales Constitucionalmente Reconocidos En el caso Del ejército Se debe ordenar Su regreso Gradual a los cuarteles Reasumiendo Su función primordial De garantes De la soberanía Nacional Y de auxilio De la población En casos De desastres Naturales Debe darse El orden Desde la presidencia Para que todo La orden Perdón Desde la presidencia Para que todo Delito En el que se va Indulucrado Un civil Sea competencia De un juzgado No militar Es decir De un juzgado Civil Crear Mediante Un decreto Una comisión De la verdad Que tenga Como objetivo Determinar La verdad Histórica Sobre los crímenes Perpetrados Por y desde El estado En 1968 Incluyendo Las desapariciones Forzadas Homicidios Y torturas Cometidos Desde entonces En contra No solo De personas Con motivo De su actividad Política Sino también Personas A las que Indignantemente Se les ha llamado Daños colaterales También se le darán Facultades A esa comisión Para ubicar Y lograr La presentación De las víctimas De desaparición Forzada En esta comisión Deberá tener Participación Los familiares De las víctimas De esos delitos En el caso De la procuración De justicia En el ámbito Federal Debe comenzarse Como labor De profunda Depuración De sus integrantes Prescindiendo De aquellos Coludidos Con los criminales De manera fundamental Deberá instrumentar Una política Para combatir La práctica De fabricar Culpables Las cárceles No deben estar Llenas de inocentes Sino de verdaderos Criminales A los que se haya Condonado a través De un proceso justo Y apegado a la ley Debe recurrirse A los profesionales Jóvenes Para formar Nuevos cuadros En la procuración De justicia Comprometidos Con el cumplimiento A la ley Y no a las prácticas Que aquí He denunciado En el caso De la procuración De justicia En el ámbito fiscal Ya que el ejecutivo Federal no puede Intervenir En su actuación Se deberá crear Una oficina Que dependa Directamente Del presidente De la república A cargo De un titular Que podría Denominarse Defensor del pueblo Que revise Los casos De personas Condenadas En el fuero común Y que en el caso De advertir Violaciones graves A los derechos Fundamentales Del sentenciado Patrocine a este En el juicio De amparo respectivo Esto permitirá No sólo Lograr la libertad De aquellos sentenciados A causa de una fabricación De pruebas Sino que también Permitirá ubicar En qué procuradurías Locales Están fabricando Culpables Denunciar la práctica Y lograr la depuración De dichos órganos En el plano legislativo Debe buscarse La aprobación De la legislación Autoritaria Impuesta por el actual Régimen Como el gobierno Procesal Excepcional En materia De delincuencia Organizada La ley de extinción De dominio E impedir La aprobación De las reformas A la ley De seguridad Nacional También deberá Buscarse La expedición De una ley Para prevenir Perdón Para prevenir Para evitar La desaparición Forzada Muchas gracias Es un trabajo Arduo Muy difícil Que hemos tenido La tenacidad Muchas madres Y familiares De desaparecidos De estar luchando Sin tener cargo De ninguna especie En ninguna parte Yo ahorita soy senadora Y he sido diputada Pero el comité De familiares Formado Por todos los familiares De los desaparecidos De su servidora Hemos luchado Desde la base Desde la calle Desde las plazas De todos los lugares Donde hemos podido Ha sido un trabajo Muy difícil Muy tenaz Tenemos muy buenos abogados Compañeros jóvenes Que trabajan con nosotros Que leen Cuando hay Y revisan Los códigos internacionales Se relacionan Con la gente De otros países Desde la América Latina De Argentina De Chile De Uruguay De Paraguay De los lugares En donde ha habido La desaparición forzada Como aquí en México Y que han tenido avances Muy buenos En cuanto a la lucha Por la presentación Con vida De todos ellos Es un trabajo Es un trabajo Muy arduo Muy difícil Tenemos muchos años De mi hijo Lo desaparecieron Desde 1975 Y desde entonces Yo estoy involucrada En esto Lo mismo que todos Los que fueron Cayendo a lo largo Del tiempo El primer desaparecido Que tengo en mi lista Es de 1969 El maestro Epifanio Aguilés Rojas Que fue detenido En Coyuca De Catalán Guerrero Por un mayor El mayor Antonio López Rivera Y por un general El general Miguel Bergamontes No se me olvida Ningún hombre Porque para mí Es fundamental El hecho De la libertad Por la prisión Injusta Que sufren Contra Todo precepto Constitucional Los desaparecidos Tenemos que evitar Que se Sigan dando Desapariciones Hemos logrado Que haya menos Ya es difícil Y cuando Hay algún desaparecido Impulsamos La lucha legal Y proponemos Y exigimos Que se dé El juicio A la persona Que ha sido detenida Y que no No lo conduzcan A bases navales Ni a campos militares Que para los familiares Son inexpugnables ¿Cómo entramos A un campo militar? ¿Cómo entramos A una base naval? A buscar Nos dicen Aquí no hay nada Aquí solamente Hay militares O hay marinos Aquí no hay nada Y no se puede entrar Son inexpugnables Esas cárceles Totalmente ilegales Que atentan Contra los mandatos Constitucionales Que atentan Contra la inteligencia Del pueblo Pero que son Ordenadas Desde el poder Desde el poder Han sido ordenadas Por el comandante Supremo De las fuerzas armadas Que siempre En todos los sexenios Es el presidente De la república Entonces Hemos tenido Un trabajo Muy duro Muy pesado Para pelear Contra el poder Porque cada vez Que íbamos a hacer marchas A los pinos A Palacio Nacional A donde era necesario Acudir Pues no se dejaba Esperar mucho La represión Y si no aparecía El ejército Iba la gente A retirarnos de ahí Y pues ¿Qué podíamos? Un grupo de mujeres Contra policías O soldados armados Pues nos retirábamos Lo que nos fue valiendo Un poco De credibilidad Ante el pueblo De que la gente Se acercara Aunque desconocían Por completo Lo que era La desaparición De un familiar De lo cual Nosotros nos alegramos Nosotros no queríamos Que le pasara A otra gente Lo que nos sucedía A nosotros Nosotros queríamos Encontrar a nuestros familiares Saber dónde los tenían Y que los liberaran Y pelear Llamar a la gente A que se unieran A nosotros Pero para luchar Contra ese crimen Contra ese crimen De lesa humanidad Ese delito Fuera de De todo asomo legal No tienen nada legal Que se lleven una persona A una cárcel En donde no se sepa Dónde está Que lo torturen Por allá En un cuarto Que nada más ellos sepan Dónde lo tienen Es terrible Entonces nosotros Queríamos evitar Todo eso Lo hemos evitado Un poco A lo largo del tiempo Con tanta lucha Pero los de nosotros Pues No nos los han devuelto Recuperamos a muchos Que se los acababan De llevar sobre todo En el estado de Guerrero En el estado de Sinaloa Pero los nuestros Las mujeres Que originalmente Formamos el comité Al que le pusimos Eureka Como un grito de esperanza Eureka es la palabra griega Que significa He hallado He encontrado Encontrábamos a alguno Y decíamos Eureka en Monterrey Eureka en Guadalajara Hemos hallado Entonces era el gozo De que supiéramos Que habíamos ayudado A una familia A recuperar A un ser querido Y nosotros queríamos Que eso sucediera En todas partes Afortunadamente Han disminuido Las desapariciones Ya es poco Lo que se sabe Si alguien lo detienen Lo presentan Ante autoridad competente Y eso ya Es medianamente Una garantía De que Que no lo van a torturar Nosotros exigimos Que la tortura Se Esconda En lo más Recóndito Del país Que no se practique La tortura Porque tuvimos Familiares Víctimas De tortura A mi esposo Ser el padre De un presunto Desaparecido Un hombre Que tenía entonces 62 años Lo sacaron De su consultorio Era médico Se lo llevaron A la judicial Lo torturaron Le quebraron Cuatro vértebras De la zona lumbar Estuvo muy malo No pudo caminar Mucho tiempo Se recuperó Pero es una crueldad Y ahí En el mismo lugar En donde lo torturaron Tenían a mucha otra gente Familiares De presos Y desaparecidos Que estaban torturando Hemos luchado Contra eso Y parece que se ha ido Debilitando Esa práctica Infame Indigna De un país Que se presume Que se siente Civilizado No creo que deba De suceder En fin Me da mucho gusto Estar aquí Siento Mucha pena Por haber Llegado tarde Pero tuve Mucho trabajo Y tengo mucho trabajo Estoy ahora En la Comisión De Derechos Humanos Del Senado La presido Y es increíble Impensable La cantidad De quejas Que se reciben En este lugar Y que tenemos Que atender Porque es nuestra obligación Nosotros no Estamos en un puesto Nada más para estar ahí Sino que Estamos para trabajar Para cumplir Con nuestro deber Para tratar De evitar El sufrimiento De la gente Que tiene confianza En nosotros Y por eso A veces El tiempo No nos alcanza Pero Yo espero Espero Poder vivir Como mi tía Marianita Una tía Una tía Que murió de 103 años Todavía me falta un piquito Y que Que podía Expresarse bien Que todavía Razonaba Pienso decir Como dijo por ahí Algún filósofo Pienso Luego existo Entonces Quiero Tener Esa 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 facultad De poder discernir De poder entender Y de poder Sobre todo Participar Todavía Todavía Me puedo Ir en marchitas Desde el bosque Chapultepec Hasta el Zócalo Todavía 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 puedo Caminar Desde niña Fui muy andariega Y mi padre Era ingeniero agrónomo Y yo me iba con él Por ahí Me tocó andar con él En el reparto agrario Con el general Lázaro Cárdenas Así es de que Desde Chiquiringa Me echaba mis buenas caminatas Y me quedé mal impuesta Entonces Todavía Todavía camino mucho Entonces Me da mucho gusto Estar aquí Estoy a sus órdenes Si les interesa Algún tema Que yo conozca Y que yo pueda Satisfacer Su curiosidad O la inquietud Que tengan Por saber algo Pues estoy a sus órdenes Muchas gracias Senadora Nos alienta A su lucha Y nos invita A cada quien Desde nuestra posición A hacer lo mismo Porque Me perdonas Que te interrumpa Porque Hemos luchado Las madres De los desaparecidos Porque no haya Un desaparecido Más en el país No nos importa Quien sea En nuestra lista Quiero que lo sepan En nuestra lista No hay distincos De la ocupación De las personas Ni nada En nuestra lista Tenemos agentes judiciales Desaparecidos Y nosotros los defendemos No sabemos Quienes se llevaron Si agentes judiciales A nuestros hijos Pero ningún ser humano Puede ser desaparecido Y mientras nosotros podamos Vamos a seguir luchando Por eso Y hemos estado Un poco Ahí medias calladas Sin hacer marchas Ni mítines Ni todo Esas cosas Ni todas esas cosas Que acostumbrábamos tanto Pero Pues como les digo Ya todas somos De las edades avanzadas Y a veces Los jóvenes No tienen tiempo Están estudiando Están trabajando Pero nosotras De todas maneras Seguimos Y estamos a las órdenes De todos Y ojalá Ojalá Y nunca Se les ofrezca Nada de lo que nosotros Tenemos y sabemos hacer Pero de todas maneras Nos tienen a su suerte A su suerte Si hay alguna intervención Además de la compañera Identificar otras dos Para hacer el orden El señor por acá ¿Alguna otra? Bueno Vamos a dar paso A las primeras dos Buenas noches Yo soy del estado De Tamaulipas Y quisiera saber ¿En qué estados hay Más gente desaparecida? Porque en mi estado Hay mucha Yo soy de Tampico Bueno Ahorita No tengo el recuento El último Me están llegando De nuevo Se habían acabado Las llamadas Por desapariciones El estado Donde más desapariciones Hubo En el pasado Fue el estado De Guerrero En Guerrero Hubo cientos De desaparecidos Le seguía Sinaloa Después Chihuahua Y así todos Algunos Con menos desaparecidos Pero esos eran Los que más tenían Ahora No sé por qué razón Estarán acudiendo A las procuradurías Estarán acudiendo A los organismos Internacionales Pero a nosotros No nos ha llegado La denuncia De ningún desaparecido En ningún estado Yo me informo Por la prensa O por familiares De desaparecidos De los antiguos Que siempre se interesan Por ese tema doloroso Que saben Que si en Sinaloa Hay desaparecidos Que si en Chihuahua Que en Tamaulipas Que en algunos lugares Pero no es Con aquella Aquella Magnitud Tan terrible Que se dio Como en Guerrero En Chihuahua Que eran muchísimos Que eran cientos En Guerrero Eran cientos De desaparecidos Y que llegaron A muchísimos Muchísimos Pero que Mediante la lucha Por buena suerte Logramos rescatarlos A todos Después de mucho tiempo Huelgas de hambre Aquí en el Distrito Federal Huelgas de hambre En cada uno De los estados Donde había desaparecidos Marchas Plantones Viajes a Naciones Unidas Cartas Amnistía Internacional Tuvimos una campaña De cartas Que le llegaron Al gobierno mexicano Nueve mil cartas De todo el mundo Que venían De los integrantes De Amnistía Internacional El gobierno empezó A liberarlos Poquito a poco Iban saliendo Unos cuantos Y donde estuviste Tú hijo Pues yo estuve En el campo militar Número uno Y tú En el campo militar La joya En tal lugar Y tú Pues me tenían En la base naval De Cacos Y así Es que nadie podía entrar ¿Quién iba a entrar A bases navales Y campos militares? No se podía Era muy difícil Pero con la lucha Nos dimos cuenta De que lo que más Le importaba al gobierno Era la denuncia internacional Porque México Por ejemplo Rompía relaciones Con Pinochet Rompió relaciones Con Franco Y aquí hacían Las mismas cosas Que hacían los dictadores De sus países Aquí desaparecía Torturaba Hacían horrores Tremendos Y cuando se dieron cuenta De que nosotros Lo que hacíamos Era la lucha Fuera del país La denuncia Fuera del país Con miles de sacrificios Viajamos mucho A Londres Amnistía Internacional Fuimos a Roma Anduvimos En todos los lugares En los que se podía Hacer la denuncia Un grupito pequeño De compañeras Nos íbamos A hacer las denuncias A esos lugares Y cuando De las embajadas mexicanas Le avisaban al gobierno Que andaban ahí A unas viejas locas Haciendo escándalo Y diciendo mentiras Pues no Porque cuando salieron Artículos en el New York Times En los periódicos De Londres En los periódicos De París En los periódicos De toda Europa En Suecia Porque nos fuimos Hasta Suecia Y entonces Allá hasta se organizó Un comité De apoyo A las madres De los desaparecidos mexicanos Entonces ya se preocupó Se preocupó el gobierno Y empezaron a frenar Las desapariciones Y luego empezaron A liberar ¿Cómo? A liberarlos Totalmente Asustados Si tú dices Te va mal Si tú dices Donde estuviste Los tenían en campos militares Y bases navales Encerrados Algunos los habían Torturado A otros no Pero los tenían Sustraídos De su hábitat De donde ellos Vivían Y de sus casas De sus hogares Y sufrían Obviamente Sufrían La angustia De que ¿Qué les irían a hacer? Les decían Ustedes van a seguir Los vamos a tirar al mar Les decían Cosas espantosas Y sí hubo Algunos que Nunca llegaron Nunca aparecieron Pero la mayoría Sí logramos Que los liberaran A todos Y fue En gran medida El apoyo internacional Porque lo que cuidaba México Era su aspecto Hacia afuera Lo que pensáramos Los mexicanos Pues no le importaba mucho Y el pretexto Fue la lucha Contra la guerrilla Empezaron a luchar Contra los muchachos Que decían ellos Que andaban De guerrilleros Y de alborotadores Pero en realidad No Se llevaban Trabajadores Se llevaban A todo el mundo A todo el que No les convenía Que hablara En contra de un gobierno Que se estaba Portando mal A ese se lo llevaban Los tenían En los sótanos Del campo militar Número uno Y en las bases navales Que ni quien llegara Ni quien se metía Entonces Afortunadamente Se paró eso Ahorita ya Las desapariciones No se han dado Por ahí leí el otro día Que denunciaban Una desaparición Pero hablamos Y no No tenían Pues no sé Cómo les dicen Que los tienen Así como Arraigado Es la palabra Perdón La palabra Arraigado Pero entonces Bueno Les mandamos Abogados Les mandamos Gente Que puede Pelear con la ley En la mano Discutir con ellos Bueno De qué se trata Y dilucidar Lo que haya Para liberarlos Y eso lo hacemos Nosotros en la Comisión De Derechos Humanos Del Senado Y lo hacemos También Entre Con la ayuda De todas las compañeras Y compañeros Madres y familiares De los desaparecidos Que logramos rescatar Eso es lo que hacemos Senador Ibarra Es un honor Nuevamente oírla Actualmente me encuentro En Brasil En la Universidad Federal De Paraná Salí de México Porque ya no era Ya no era viable Continuar La actividad científica En este país Con las administraciones Hispanistas Estaba oyendo Detenidamente La ley de seguridad Los puntos Que marcó De la ley de seguridad Y me hizo recordar Un documental Que se llama La doctrina De shock ¿La qué? Doctrina de shock Esta doctrina Fue aplicada Por los Chicago Boys Originalmente En Chile Que provocaron El derrocamiento De la De la presidencia De Salvador Allende Y la llegada De Pinochet Con la desaparición Con los crímenes Con la cantidad enorme De muertes Que hubo en Chile De ahí pasaron A Argentina Con esta misma doctrina Y la aplicaron Y la aplicaron A través del general Videla Con lo mismo Aplicando exactamente La misma medicina Se intentó Aplicar en Brasil Medianamente Pero de ahí Pasó a Inglaterra Con Margaret Thatcher Finalmente Hace tres años Al Gore Escribió un libro Que se llama La fuerza De la razón Y él habla De cómo George Bush Impulsó La política Del miedo En los Estados Unidos A través Del terrorismo Interno Y esa política De terrorismo Interno Que provoca El miedo Y que hace Que la gente Pierda la razón Referente A su capacidad De poder distinguir Entre lo bueno Lo malo Lo que destruye Y lo que construye Se está aplicando En México De manera tajante Y así lo señala Al Gore En su libro Que México Es el país Experimental De esta política De miedo Impulsada Por George Bush Él mismo Se autodeclara Según Al Gore El dios defensor Contra el diablo Del medio oriente Y hace poco Que serán Los cuatro meses Salió en México Un libro Que se llama La casa de piedra Que en la página 42 Calderón En una reunión Con una secta religiosa Que se llama La casa de piedra Se declara Que él Es el enviado De Dios Para acabar Con los malvados Maleantes mexicanos Entonces como verá Esa Esa ley De seguridad Nacional Que quieren imponer Lo único que hace Es justificar Las atrocidades Los crímenes Las desapariciones Y los cientos De desaparecidos Y muertos Que existen Actualmente En el país Le agradezco Infinitamente Como mexicano El hecho De que usted Defienda A estos desaparecidos Y que usted Ponga su mano En alto Para impedir Que esta ley Pueda funcionar Muchas gracias Gracias a usted Muchas gracias Buenas noches Yo me llamo Joel Viejo militante Del PRT Por allá Por 1974 75 Somos igual De viejos También Desafortunadamente En la jornada Hace unos días Se reportó El asesinato De un dirigente De Morena En Guerrero Desafortunadamente Sigue esta política ¿Qué tenemos que hacer Los ciudadanos? ¿Qué va a hacer La Comisión De Derechos Humanos Del Senado? Me imagino Que está interviniendo En fin Hay etapas históricas Después del 68 La llamada Guerra Sucia Las desapariciones En fin Que usted senadora Ha dado tanta lucha En todos lados Se le admira Se le quiere Y pues Obviamente Lo que podemos hacer Nosotros Los ciudadanos Es unirnos A su lucha Para defender A los desaparecidos Defender a los asesinados Que hay ahorita Defender a los que Futuramente Se puedan presentar En fin Yo creo que El extremo De la violación A los derechos humanos Es el asesinato La desaparición Que ha hecho El gobierno de Calderón Y los gobiernos Anteriores Gobiernos espurios Sin embargo Hay otros tipos De violaciones De derechos humanos Que es la política Neoliberal De negar Empleo digno Vivienda digna Educación A toda la población Que es el extremo Que es el extremo De las violaciones A los derechos humanos Que millones de mexicanos Padecen Y que están hundidos En la miseria Y en la desesperación Y que tarde que temprano Se van a levantar A luchar Y tenemos que estar Listos De que este gobierno Tenemos que estar Organizados De que este gobierno No responda Con lo que ha hecho Tantos años Las desapariciones Los asesinatos La represión La persecución El señalamiento La segregación Que muchos Muchos han sido víctimas O hemos sido víctimas Sencillamente Hay otro tipo De tentáculo Que el gobierno Que los gobiernos Panistas Que los gobiernos Priistas Han venido Haciendo Nosotros hemos visto Que parte De la estrategia Del estado Hacer Por lo menos En los gobiernos Panistas Es fomentar La guerra Contra el narcotráfico Esta supuesta guerra Sin embargo Hemos visto Que De las mismas cárceles Las mismas policías Han embaucado A miles de jóvenes Inventándoles delitos El día de ayer Hubo una plática Muy interesante De algunos senadores Que hablaban De que Muchos en las cárceles Están por el robo Famélico Porque robaron Cien, doscientos pesos Porque no tenían Para comer Y estos Están en las cárceles Hacinados Junto con otros Reclusos Que han cometido Delitos mayores Secuestros Hacinatos Y están ahí Son los que están provocando El hacinamiento En las cárceles Y son los que están Provocando este tipo De explosiones En las cárceles Como el de Apodaca Donde están muriendo Muchos Por el mismo hacinamiento Pero muchos Han sido embaucados Como un parte De una estrategia Del Estado De echar a perder A miles de jóvenes Inventar Delitos Por delitos menores Algún senador Le llamaba Delitos famélicos Cien o doscientos pesos Y están en las cárceles Y están siendo procesados Y están ahí Uno o dos años Debido a un delito Que provoca la miseria Entonces ¿Qué hacen En estos casos también? Que bueno La Comisión de Derechos Humanos Del Senado Ustedes Y yo creo Nosotros como sociedad civil Tenemos que unirnos A la senadora A luchar juntos Para hacer justicia A estos jóvenes Que sean liberados En lo inmediato A ver El procedimiento Jurídico En fin Pero que no estén ahí Las cárceles Que se les Reintegre a la sociedad Pero que se les Derecho Al trabajo A la educación A la vivienda Y bueno La sociedad civil Tenemos que estar Pendientes De que esto se haga Y convertirnos En ciudadanos Vigilantes De que en este país No suceda más eso Y de que no se dan Más desapariciones Entonces Senadora Yo le felicito Que esté con nosotros Le vamos a hacer llegar Algunos oficios De situaciones De Iztapalapa De situaciones De reprimidos De los sindicatos En este caso Del Seguro Social En lo personal Le vamos a hacer llegar Una carta Para que de alguna forma Se haga justicia Se nos haga justicia Y luchar Porque todos los desaparecidos Sean presentados Y que en este país Ya no haya violaciones A los derechos humanos Y que se separe la represión Gracias Senadora Sí Senadora Pues Muchas gracias Por su ejemplo Su congruencia Lucha de tanto tiempo Realmente es un estímulo Para quien estamos Para esta sociedad Yo tendría una pregunta En el caso De los De las desaparecidas Juárez Lo tiene debidamente documentado Me imagino El comité que usted preside Y este Bueno ¿Tiene alguna Acción Encontrar de esto? Porque sabemos Que Que el gobierno Federal Tiene Tiene Una Especie de Colusión Con el Crimen Organizado ¿Todo eso? ¿Dónde es un Un ¿O no? A ver Dale 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 Doña Rosario Le Voy a pedir Que En La Pochila De sus Nietos De primaria Busque Un Folletín Algo Asqueroso Que Les dio La Secretaría De Educación Pública Es Un Código O reglamento De disciplina Se acaba de dar Hace como Un mes y medio Este Documento Es Tiene Las reglas De Conducta Y sobre Todo Tiene El Reglamento Una Sede De Disposiciones De Castigo Leves Si usted se Quiere Pero Lo más Espantoso Es que A nuestro Este Código De disciplina Este Reglamento Supuestamente Para impedir El Famoso Ese Bullying Que llaman Ahora Tiene Un Artículo En el Que se Castiga A los Niños Que Inspiren Alienten O Procuren Que Otros Compañeros Suyos Tengan Conductas Individas Algo Que La Comisión De Derechos Humanos Del Senado Vea Ese Caso A donde Están Conduciendo El Pensamiento De Nuestros Niños A Un Estado Policial Este Es un Documento Que Se Acaba De Repartir A todos Los Niños De Toda La República Ahí Está Muchas Gracias Bueno Empiezo Por el Final Ya Nietos Chiquitos Tengo Nomás Uno Tiene 7 Agres Ya Los Demás 27 26 25 Ya Son Nietotes Grandotes Yo Creo Que Ya No Hacen Caso Ningún Libello Ninguna Cosa Ya Tienen Sus Criterios Pero Al Chiquirringo Me Voy A Sumar Se Llaman Carlos Giordano Este Si usted Le Pregunta ¿Por qué Te Llamas Así Dice Por Giordano Bruno Así Es De Que Pues Como Diría Mi Padre No Es Cualquier Araña Patona Ya Entiende Muchísimas Cosas Muchas Gracias Por su Consejo Lo Voy A Ver Luego Me Sigue Por Acá Este Que Fue Lo De Ciudad Juárez Ah Mire Es Terrible Esa Cosa Es Espantosa A mí No Me Llegó Nada Documentado De Allá Ya Se Hizo Cargo Siempre La Autoridad Del Estado De Chihuahua Tengo Muchas Compañeras Familiares De Desaparecidos En Todo El Estado De Chihuahua Y Hay También Muchachos Y Muchachas Desaparecidos De Ciudad Juárez Pero Ninguno Fue De Esas Víctimas Ninguna Muchacha Fue De Las Víctimas De Las Muertas De Juárez Como Suelen Decirles Es Una Cosa Muy Dolorosa Nosotros Fuimos Hablamos Con Los Familiares Nos Solidarizamos Con Ellas En Su En Su Reclamo Pero Pues Fue Una Cosa Horrible No No Se Hacía Nada Se Le Echaba La Culpa A Un Crimen Que No Se Sabía Ni Quién Era Supuestamente Y Fueron Muchísimas Afortunadamente Parece Que Que Se Ha Detenido Eso Pero Pero Nos Parece Muy Doloroso Y Nunca Supimos De Que Al Menos A Nosotros Nunca Nos Informamos De Que Alguna Persona Fuera Castigada Que Hicieron Una Investigación Fuerte Perfecta Sobre Los Casos De Esos Crímenes Espantosos Mis Compañeras Que Viven Allá Que Son Varias Porque Hay Desaparecidos De La Ciudad Chihuahua Y De Ciudad Juárez Ellas Pues Siempre Se Están Informando Y Me Vienen A Decir O Me Comentan Algunas Cosas Pero Así A ciencia Cierta Que Uno Sepa Que Se Hizo Bien No Como Que Si Que Se Iba A Castigar A Calleña Pero Bien Categóricamente Hablando Nunca Supimos Nada Que Fuera En Pues En En Castigo A Unos Delitos Tan Terribles Se Decía Que No Se Sabía Quién Que No Se Podía Culpar A Alguien Sin Estar Seguro Y Muchísimas Evasivas Todo Esto Sucedió Antes De Que Yo Porque Hay Muchos Desaparecidos En El Estado De Chihuahua Desde Los Tiempos Viejos De Los Antiguos Gobiernos Priistas Y Todo Lo Que Hay Por Allá Tengo Los Desaparecidos Muchos De Corral De Allá De Chihuahua Algunos Otros Muchos Compañeros Que Son De Allá Y Me Da Mucha Tristeza Pero Muchos De Sus Familiares De Sus Madres De Sus Padres Ya Nosotros De Las Que Empezamos El Comité Pues Ya No Quedamos Todas Que Éramos En Sinaloa Eran 43 Madres Y Ya No Quedan Ni La Mitad Porque Todas Eran Pues De Mi Edad No Todas No Todas Son Longevas Algunas Meren Antes Otras No Pueden Por Razones De Falta De Salud ¿Qué Le Diría Usted Pero Ahí estamos Y Seguimos Luchando Para Seguir Rescatando A Los Que Tengan Por Ahí O Descubriendo La Verdad De Lo Que Ha Sucedido Si No Bueno Cualquier Crimen Cualquier Crimen Es Terrible Pero La Lo Obvio De Asesinar A Alguien Pues Es La Razón Que A Veces Nos Dice Dónde Está El Enemigo Y Contra Quien Se Van El Asesinar A Este Este Joven De Morena Pues Es Terrible Y Me Acaban De Hablar De Guerrero De Una Compañera Se Ha pedido Piedra El mismo Apellido De Mi Esposo No Somos No Somos No Somos Parientes No Somos Nada Yo Vi Una Lista De Hace Muchos Años En El Periódico Se Lea Piedra Y Busqué Su Teléfono Y Le dije Oigan No Seré Pariente De Mi Esposo Me Dijo No Yo Soy De Un Pueblo Donde Hay Más Piedras Que En El Río Pero Si Usted Tiene Un Desaparecido Es Mi Pariente Es Mi Amiga Y Es Mi Hermana Y Esta Compañera Pues Le ha Ido Pero Mal Tiene Desaparecido A su Esposo Luego Le Desaparecieron Otras Personas De Su Familia Y Ayer Me Hablaron De Su Casa Porque Le Asesinaron A Una Amiga Amiga Intima Y Le Maltrataron Y Le Dieron A Una Hermana Entonces Pues Yo No Sé Yo No Sé Qué Está Pasando En El País Gente pacífica Gente Buena La Total Haciendo Daños No Sé Por Qué Porque No Se Identifican Las Gentes Que Hacen Esos Esos Estropicios Esas Cosas Tant Tremendas Y Y No Se Sabe Qué Es Lo Que Está Pasando Y La Violencia Para Para El Estado Que Voltee Para Donde Vuelva La Vista En El País En Donde Quiera Hay Violencia Y Supuestamente Quién Sabe Quienes Serán Pero Pues A veces Son Policías A veces Son Soldados Hay No Sé Hay Una Como Falta De Coordinación Del Orden De Lo Que Debe De Ser El Respeto A Las Garantías Individuales A Los Derechos Humanos Andamos Tratando De Descubrir Qué Está Pasando Porque No Se Puede Culpar Así Como Hacía El Crimen Organizado Yo Creo Que Es Más Bien Un Gobierno Desorganizado Y Delucidar Qué Es Lo Que Está Pasando Porque De Todas Partes Nos Llegan Denuncias De Hechos Muy Graves Y Pues No Se Puede Estar Pensando Que Toda La Gente Está Mal Está Enferma Está Esquiciada No Eso Eso No Es No Es Normal Entonces Vamos A Seguir Luchando Y Peleando Para Descubrir Qué Está Pasando Por Aquí Muchas Gracias Senadora Repetimos Otra vez El Aplauso Y A Nombre De La Fundación Equipo Y Del Movimiento Morena Queremos Estregarle Este Simbólico Reconocimiento Y El Compromiso De Que Todos Los Están Aquí Van A Llevar La Lucha Gracias Gracias Les Agradezco Mucho Que Haya Venido Les Vuelvo A Pedir Disculpas Por Llegar Tarde Me Da Me Da Pena Francamente Yo Quisiera Venir Con La Sonrisa A flor De Labio Y Con Buenas Noticias Para Todo Y Me Da Mucha Tristeza Venir A Hablar De Más Pena De Más Dolor De Pues De Más Desastres Y Desgracias En El País Pero Yo Creo Yo Creo Y Si Eso Si Se Los Quiero Decir Que Mientras Más Entendamos Mientras Más Nos Sintamos Unidos Y Podamos Organizarnos De La Manera Que A Cada Quien Convenga En Donde Se Piense Que Se Está Luchando Por El Respeto A Los Derechos Humanos Por Por La Pues Por La Buena Conducta De Los Mexicanos Mientras No Nos Sintamos Así Y No Se Las Dese A Nadie Un Día Me Encontró Una Vecina Que Me Conocí Desde Hace 18 Años ¿Cómo Te Va? ¿Cómo Estás? ¿Qué Has Sabido De Tu Muchacho? Pues Yo Con La Tristeza Del Mundo Le Dije Pues No Fíjate Que No He Tenido Noticias Fue Este quien Le Mandó Ponerse Las Patadas Con Y Venía De La Iglesia Con Su Librito De Bernice Y Su Rosario En La Man Caray No Se Vale Donde Quedan Le Dije Donde Dejaste No Aprendiste No Aprendiste El Catecismo No Aprendiste Nada Donde Están Las Tres Virtudes Teologales Para Ti Ay ¿Qué Es Eso Fe Esperanza Y Caridad Le Dije Pues Que Caridad Es La Tuya Que Fe Que Esperanza Me Hay Una Cosa Tristísima Pero Bueno Pues Así Así Los Hay Hay Gente Que Que No Se Fija Que La Ley Es La Ley Que Si Agarraron A Mi Hijo Debieron De Llevarlo A Juzgar Ver Que Delitos Había Cometido Y Llevarlo A La Cárcel Si Lo Merecía Y Si No Pues Libérenlo Pero Nada Más Me Lo Llevo Y Lo Desaparezco Pues No Se Vale Y No Más Al Mío Tengo Una Lista Larguísima De 1400 Desaparecidos En Este País De La Época De Díaz Ordaz Echeverría Para Acá Entonces Pues No Es Justo Hay Que Luchar Contra Ese Tipo De Cosas Hay Que Pelear Porque No Se Haga Hay Que Defender A Todos Y Tampoco Andar Con Que No Pues ¿Quién Le Manda? Porque Ese Quien Le Manda Implica Muchas Cosas Quien Le Manda A Lo Mejor Estar Reclamando Un Derecho Y Se Lo Llevan Pues No Se Vayan Entonces Gracias Perdonen El Estilo Así Medio Desparpajado De Aplausos Gracias Aplausos